Hola, estudiantes bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, soy Menanga Boneca, estoy súper encantada de estar aquí hoy con vosotros, ya sabéis que los viernes toca hablar de mí y hoy he elegido responder preguntas incómodas que no sé cuáles son, he encontrado una aplicación donde se puede coger preguntas incómodas y voy a responder a ellas, pero antes de todo quería presentaros la nueva intro de mi canal y también me he cambiado un poquito parece una presentación de cuerpo pero a mí me encanta y es súper sencilla y nada que es porque os haya gustado un poquito este intro y nada ahora sí vamos a pasar al vídeo de hoy que es respondiendo preguntas incómodas Incomodas, incomodísimas. ¿Qué va antes? ¿Los cereales o la leche? Yo creo que va antes. A ver, yo pongo primero la leche y luego pongo los cereales. Así que la leche para mí va antes. ¿Pagar por escuchar música o descargarla de forma ilegal? Yo sinceramente descargo música de forma ilegal. Lo siento, nunca he pagado para escuchar una música. Perdón, perdonadme, sí. O sea, vale. ¿Pizza con o sin piña? Sin piña. ¿Quién come una pizza con piña? ¿Quién en su sano juicio come una pizza con piña? Yo no lo entendería, para nada. O sea, nada, nada, qué va. ¿Di una tiktoker que no soportes? ¿Una tiktoker que no soporte? A ver, de guinea, una tiktoker de guinea que yo no soporte. Es que, a ver, ¿quién en su soporte? Tío, una tiktoker. Es que no sé, no las conozco a muchas. A ver. A ver, un chico sí. Que no soporto. Es que no sé si va a generar polémica. Pero bueno. Respeto mucho lo que haces, pero no me causa muchísima gracia. Es boybatch. Toker. Que no me caiga en boybatch. ¿Prefieres el amor o el dinero? A ver, el dinero. Por favor, el dinero. ¿Quién en su sano juicio prefiere el amor? O sea, vale, el dinero no da la felicidad, pero dármelo. No pasa nada. Yo no me importa el amor. En estos precisos momentos de mi vida no me importa el amor. Así que, el dinero. Bueno, ¿a favor o en contra de la pena de muerte? Yo creo que estoy en contra. Yo creo que cualquier persona que ha hecho cualquier cosa mala, la verdad, no se merece que le quiten la vida. No se merece. O sea, no somos quienes para quitar la vida de nadie. O sea, estoy en contra de la pena de muerte. Que se muera la propia persona y ya está. Pero que una persona, un estado, decida asesinar a alguien, pues no sé. No me parece correcto. Lo veo mal. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Esto sí, estoy a favor. Entonces, yo pienso que en la eutanasia estoy a favor. Porque hay gente que está sufriendo y pide que prácticamente quiere irse de este mundo. Y yo prefiero que le dejen morir en paz y que le dejen de sufrir. ¿Existe el amor a primera vista? No, no existe. Esto es una mentira inventada del diablo. No existe esto. No existe. Existe atracción a primera vista por amor. El amor se construye. Es una decisión. Y yo creo que no existe amor a primera vista. A favor o en contra de que los streamers se vayan a Andorra. Cada persona puede ir a donde quiera. Donde quiera pagar impuestos que se vaya. Prácticamente yo pienso que España es un país que te llena muchísimo de impuestos. Y si tú te puedes librar de ellos, pues te libras de ellos sin ningún problema. Y puedes cotizar o pagar impuestos en el país que te dé la gana. Como que tú hayas decidido ir a Andorra, pues te vas a Andorra. Y no pasa absolutamente nada. Así que yo estoy a favor de que la gente haga lo que quiera con su dinero. Es su dinero y punto. Ya está. ¿El físico importa cuando conoces a alguien? A ver. La verdad es que en mi forma de ver no importa. El físico no importa. Pero yo creo que si es algo que te incomoda de tu pareja. Hay que hablar con él. Hay que decirle que esto de tu físico no me gusta. Podrías trabajarlo, mejorarlo. O no sé. Siempre hay que comunicar a la pareja, ¿no? Pero para mí el físico a la hora de conocer a una persona para mí no me importa. Yo soy muy sapiosexual. Así que paso por encima del físico. No me importa el físico. Pero también es verdad que un físico trabajado, un físico bonito, supuestamente, pues atrae más. Así que lo podéis hablar después. Lo podemos hablar después. Pero yo al ser muy sapiosexual, pues no me interesa muchísimo el físico. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Hasta aquí ha llegado. Si tenéis más preguntas que en plan sean polémicas, pues déjamelo abajo. Y la voy a responder en la siguiente sesión. Es que he cogido una aplicación que me da preguntas incómodas y preguntas polémicas. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser el domingo, ¿vale? Chao. Mua.